Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje de descubrimiento. Hoy vamos a charlar sobre algo muy importante, la psicología de la identificación sexual. Quiero que este sea un espacio seguro, donde podamos aprender juntos con respeto y empatía. Algunos temas serán nuevos, otros ya conocidos, pero lo importante es mantener la mente abierta. Acompáñenme a descubrir, comprender y celebrar la diversidad. Empecemos. Primero, hablemos de la orientación sexual. ¿Qué es? En resumen, se trata de hacia quién nos sentimos atraídos, ya sea emocional, romántica o sexualmente. Lo importante es que la orientación sexual es como un arcoíris con muchos colores. Algunas personas son heterosexuales, es decir, les atraen las personas del género opuesto. Otras son homosexuales y les atraen personas del mismo género. También existe la bisexualidad, donde la atracción no se limita a un solo género. Recuerda, la orientación sexual es única para cada persona. Ahora, la identidad de género. Esto se refiere a cómo nos sentimos nosotros mismos en cuanto a nuestro género, sin importar si nacimos hombres o mujeres. Es esa vocecita adentro que dice, soy hombre, soy mujer, o tal vez, no soy ni hombre ni mujer. Aquí también hay mucha diversidad. Algunas personas se identifican con el género que les asignaron al nacer. A esto se le llama cisgénero. Otras se identifican con un género diferente y son transgénero. Y no olvidemos a las personas no binarias que no se sienten ni completamente hombres ni mujeres, sino en algún punto intermedio. Descubrir nuestra identidad sexual y de género es como un viaje único para cada uno. Para algunos, es claro, desde pequeños. Para otros, toma más tiempo, con exploración y autodescubrimiento. Y está bien, no hay prisa en este camino. Lo importante es permitirnos aprender y crecer a nuestro ritmo. En este proceso, influyen nuestra biología, nuestra mente y también la sociedad que nos rodea. Capítulo 4. Modelos teóricos. Entendiendo las complejidades. A lo largo del tiempo, muchos investigadores han querido entender mejor cómo se desarrolla la sexualidad y el género. Han creado modelos teóricos, como si fueran mapas, para explicar estos procesos. Uno de ellos es el modelo de Cass, que describe las etapas por las que pasan muchas personas al aceptar su orientación sexual. Desde la negación inicial hasta la aceptación final, este modelo nos ayuda a comprender este viaje personal. Otro modelo importante es el de Daugeli, que se centra en el desarrollo de la identidad en personas lesbianas, gays y bisexuales. Este modelo destaca la importancia de la salida del clóset, la exploración de la identidad y la integración de la identidad en la vida cotidiana. Capítulo 5. El poder del apoyo. Construyendo puentes de empatía. Imagínense que están descubriendo algo nuevo sobre sí mismos. ¿Qué necesitarían de los demás? Claro, apoyo, comprensión y cariño. Para quienes exploran o aceptan su identidad, el apoyo de sus seres queridos es esencial. La familia, los amigos y la comunidad son clave para su bienestar emocional. Un simple te quiero, te acepto o estoy aquí para ti puede hacer la diferencia. Se trata de crear un espacio seguro donde todos puedan ser ellos mismos. Capítulo 6. Intervenciones terapéuticas. Un faro de esperanza. A veces, el camino del autodescubrimiento puede ser difícil. Las dudas, los miedos y la presión social pueden abrumarnos. Es ahí donde la terapia puede ser una luz de esperanza. Un terapeuta ofrece un espacio seguro para explorar los sentimientos y experiencias relacionadas con la identidad. Hay diferentes tipos de terapia, como la terapia afirmativa, que se centra en validar la identidad del individuo. También hay terapia de grupo, donde se puede conectar con personas que comparten experiencias similares. Hemos llegado al final de nuestro viaje y espero que ahora tengan un corazón más abierto y una mente más informada. La psicología de la identificación sexual es un tema complejo y fascinante, lleno de matices. Recordemos que cada persona tiene su propio camino, su ritmo y su historia. Celebremos la diversidad y creemos un mundo donde todos se sientan amados y valorados por quienes son. Gracias por acompañarme en esta conversación tan importante. Hasta la próxima.